No voy a dejar que ahora, en este momento, me absorban. Exacto. Hay gente que aún, o sea, yo sé lo que vos decís, y aún sabiendo eso, por ahí es difícil ser lo suficientemente frío, que hay lugares donde tenés que ser frío, como por ejemplo acá, como bien decís vos, sin embargo, cuando se presenta una oportunidad así, una situación así, es difícil tratar de pensar como quizás la manera correcta, como decir vos expresándote a vos y cuidándote y decir, tipo, no me contagie esta energía del orto. Obvio. Y no ponerte en el barrio del orto y decir, bueno, por ahí ella está como el ojete, y decir, bueno, trato de regalar un poquito de mi energía, aunque a mí me baje, para que la otra persona pueda apoyar. En este momento tengo que pensar en mí, me acabo de hacer un estudio que me puede dar leucemia. Exactamente. Hace un rato estábamos con Nico que andaba de afuera y me estábamos dando risa. ¿Te das cuenta? ¿Te diste cuenta dónde fui yo hoy? Bueno, fíjate, yo hoy debería estar tirada ahí pensando que me puede agarrar una poronga y que tengo 33 años y acabas que puedo tener cáncer en la sangre. ¿No? Ponele. Vamos a llevar al extremo de mi estudio. ¿Yo estoy mal? No. Vos, cuando te pasan cosas en la vida, tenés que vibrar alto, porque si no, si te empezás a encajar con bobismo, te enojas, te enfermas por dentro. Bueno, creo que soy el gran ejemplo hoy de lo que me está pasando. Nada más. Y tengo que esperar 48 horas para que me digan qué mierda tengo. Entonces, ¿loco? No. No. ¡No. No. 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 Gracias por ver el video.